Bueno, continuando entonces con el tema de uniones químicas, nosotros vamos a trabajar con el átomo como una unidad estructural independiente. ¿Qué trata de hacer el átomo? El átomo siempre va a tratar de cumplir con la teoría del octeto. ¿Qué significa? Esto que ven acá, esta es la columna 0, o también se le dice grupo 8, en el cual están todos los gases raros, nobles o inertes, los cuales tienen siempre 8 electrones en su última capa. ¿Esto qué significa? Que el resto de los átomos que están para este lado de la tabla periódica van a tender siempre a parecerse a su gas noble más próximo a ellos. Eso es cumplir con la teoría del octeto. Entonces, ustedes van a ver que el periodo 1 que dice, ¿qué significa el periodo 1? Que tiene una sola capa o nivel de energía u órbita. El periodo 2 significa que tiene dos niveles o capas de energía. Entonces, todos los que están en el 2 van a tratar de parecerse al gas noble que está en el periodo 2, lo mismo que el 1, lo mismo que los que están en el 3, en el 4, y así sucesivamente. Entonces, cuando yo tengo acá un átomo, ¿esto qué significa? Que el sodio, por ejemplo, está en el periodo 3, tiene tres niveles de energía u órbitas, o niveles energéticos, capas energéticas, como ustedes lo conozcan. ¿Qué significa? Que él siempre va a trabajar con su último electrón y que está sostenido más débilmente, que es el último electrón que está en la última cadena. Entonces, si yo lo escribo de esta manera, símbolo químico y el electrón, esto es la forma de escribir que se dice estructura de Lewis. Entonces, en general, todos los átomos tienden a parecerse a su gas noble más próximo. Entonces, para nosotros no hacer toda esta configuración electrónica del átomo, simplemente lo representamos con el símbolo químico y el electrón, que sería la estructura de Lewis. Por ejemplo, el cloro, en su última capa, tiene siete electrones. Entonces, representamos el símbolo químico y siete electrones. Ahora, ustedes sepan que el electrón de valencia es aquel que está siendo más débilmente retenido por el núcleo. Entonces, son los que, los que, los átomos que van a, perdón, los electrones que van a trabajar con los electrones de los otros átomos para poder formar una molécula. Muy bien, ahora veamos qué tipo de uniones químicas vamos a trabajar. Por ejemplo, tenemos la unión que se llama iónica, también le decimos electrovalente y también le decimos heteropolar. Ahora, ¿qué significa todo esto? Por ejemplo, nosotros cuando estábamos recién trabajando con el cloro y el sodio, el cloro y el sodio forman una sal que se llama cloruro de sodio, que se escribe así. Esta es la sal cloruro de sodio. Ahora, ¿qué pasa con esta sal? ¿Cómo es que se mantiene unida? ¿Se acuerdan del sodio? Si yo el sodio lo escribo con estructura del ego y se acuerdan que tenía un solo electrón de valencia en su última capa. Con ese electrón es el que él va a trabajar con otro átomo para poder formar una molécula. Entonces, ¿qué mejor que el cloro? ¿Cuántos hemos dicho que tenía el cloro en su última capa? Siete, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá hay un átomo que va a ceder, va a dar o va a regalar sus electrones al otro átomo que los va a recibir. Entonces, este regalo que le va a hacer el sodio, ¿qué va a hacer el sodio? Le va a regalar su electrón al cloro. Entonces, el cloro tenía seis electrones, que todos los electrones, ustedes saben, tienen carga negativa. Al recibir el electrón del sodio, ¿qué va a hacer? Se va a quedar cargado de más, con una carga negativa de más. Entonces, va a quedar con una carga negativa. ¿Qué va a pasar con el sodio? El sodio regaló una carga negativa, entonces él va a quedar con una carga positiva de más. Entonces, le hacemos la carga positiva. Entonces, el sodio se va a transformar en lo que nosotros le decimos, ión positivo o cation, y el cloro se va a transformar en un ión negativo, que nosotros le decimos anión. Y entonces, así queda conformada la molécula. ¿Por qué? Porque el cloro recibe el electrón del sodio, él queda con ocho electrones en su última capa, entonces se parece a su gas noble más próximo, que es el neón, y el sodio, al darle, al regalarle ese electrón, se queda con su capa anterior, que son ocho electrones, entonces también se parece a su gas noble más próximo, y así entre los dos cumplen con la teoría del octeto, pero tienen que formar esta molécula que sería el cloruro de sodio. Muy bien, veamos entonces por qué decimos que es iónica. Es iónica porque cada uno de sus componentes se transforma en un ión. Este en un ión positivo y este en un ión negativo. Ahora, ¿por qué decimos que es electrovalente? Porque trabaja con los electrones y hay una conducción de la corriente eléctrica, en este caso, de los electrones. ¿Por qué decimos que es heteropolar? Porque se forman dos polos diferentes. Para un lado va a estar el polo positivo, y para el otro lado va a estar el polo negativo. Ahora veamos acá. ¿Qué decimos? El átomo de sodio se dio un electrón. ¿A quién? A un átomo de cloro. Entonces, este sodio quedó una vez positiva porque se deshizo de ese electrón, y el cloro quedó una vez negativo porque aceptó ese electrón. Entonces, esta diferencia de cargas que vemos acá es lo que nosotros decimos la heteropolaridad. Ahora bien, veamos por ejemplo otro compuesto que sería el óxido férrico. Por ejemplo, el óxido férrico se escribe así. Entonces, si nosotros decimos que es heteropolar, tenemos que hacer la molécula de manera tal que quede en diferente polo. Entonces, para un lado vamos a hacer el hierro, y para el otro lado vamos a hacer el oxígeno. Entonces, ¿qué sabemos del hierro que tiene valencia? Si es el óxido férrico, tres electrones en su última capa, o sea, hacemos la estructura del EWIS. ¿Y qué sabemos del oxígeno que tiene? Seis electrones en su última capa. Entonces, hacemos la estructura del EWIS. Ahora, ¿cómo estas moléculas se mantienen unidas? Miren acá. El hierro le va a dar dos electrones a este oxígeno. Este hierro va a ser exactamente lo mismo, o sea, que se comportan de forma paralela y similar. Y este tercer electrón se lo van a dar a este, y este a este oxígeno. Entonces, entre todos estos átomos van a formar lo que sería la molécula de óxido férrico. Ahora, ¿cómo describo yo esto? Yo digo que dos hierros dieron ¿cuántos cada uno? Tres electrones. ¿A cuántos oxígenos? A tres oxígenos. De manera tal que el hierro, al dar tres electrones negativos, se queda tres veces positivo y se transforma en un cation. Y el oxígeno, al recibir cada uno dos electrones, se queda transformado en un anión. Y eso sería un ejemplo de una unión iónica. Muy bien, entonces hemos dicho que la unión iónica, electrovalente o heteropolar, se trata de una transferencia electrónica. Ahora veamos el otro tipo de unión química, que es la unión covalente, o no polar, o genuina. Acá lo que hay es una coparticipación electrónica. O sea, ¿qué pasa acá? Los electrones trabajan de manera tal que los átomos se los prestan unos a otros. El ejemplo clarito es el hidrógeno. El hidrógeno, si hacemos con estructura de Lewis, tiene un solo electrón de valencia en su última capa. ¿Y él qué va a tratar de hacer? Parecerse a su gas noble más próximo, que sería el helio, que tiene dos electrones. Este sería el único caso, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar a otro hidrógeno, que tiene un electrón de valencia, también. Entonces, ¿qué van a hacer? Él se lo va a pedir prestado a este electrón. Y él, entonces, está obligado a tomar la misma cantidad que prestó. Entonces, va a quedar así. A ver, lo hagamos más prolijito, que no me salió tan prolijo. Entonces, le va a tomar prestado a este electrón y él va a tomar prestado a su otro electrón. Entonces, ¿cómo va a quedar? Hidrógeno. Como acá hay un paro, doble de electrónico, ligadura siempre al otro hidrógeno. Entonces, ¿cómo interpreto yo esto? Hidrógeno. Subíndice 2. Significa que este átomo es un átomo diatómico. ¿Qué significa eso? Que nunca está solito en la naturaleza. Siempre busca otro más para poder ser estable. Esto es un tipo de unión que se llama covalente. ¿Por qué? Porque hay coparticipación electrónica. Este electrón le prestó un electrón y este otro. Y forman entre los dos la covalencia. Y esto significa que no hay diferencia de cargas. Ustedes van a ver que los dos electrones que son cargas negativas están equilibrados. Entonces, no hay diferencia de carga. Por eso se dice no polar. Y en este caso, esta unión covalente es genuina. ¿Por qué? Porque se trata de dos átomos de una misma naturaleza. Muy bien. Veamos ahora un ejemplo de una unión covalente. Por ejemplo, hagamos el anídrido carbónico. ¿Se acuerdan? Esta es la fórmula molecular del anídrido carbónico. ¿Cómo creen que estas moléculas se mantienen unidas? Pongo el carbono porque me dice que hay un solo átomo de carbono. Y me dice que hay dos átomos de oxígeno. Entonces, lo voy a rodear al carbono de los dos oxígenos. ¿Qué sé yo del oxígeno? El oxígeno tiene seis electrones en su última capa. ¿No es cierto? Entonces, el comportamiento es simétrico. Hago lo mismo del otro lado. ¿Qué pasa con el carbono? ¿Qué sé del carbono? El carbono tiene cuatro electrones en su última capa. Entonces, los voy a enfrentar a los electrones del oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este oxígeno, a ver, voy a utilizar otro color. Este oxígeno le va a tomar prestado dos electrones a este carbono para cumplir con la teoría del octeto. Entonces, este oxígeno tiene exactamente el mismo comportamiento. Le va a tomar dos electrones para él también cumplir con la teoría del octeto. Entonces, él tiene ocho electrones y él tiene ocho electrones. ¿Qué pasa con el carbono? El carbono está obligado a tomar la misma cantidad que prestó. O sea, que si a este oxígeno le prestó dos, debe tomar también dos prestados. Entonces, le va a tomar dos prestados a este y entonces ahí él va a tener seis y está obligado a tomar la misma cantidad que le prestó a este. O sea, los otros dos. Entonces, ahí va a tener los ocho electrones. ¿Cómo interpreto yo esto? Esto me va a quedar de la siguiente manera. Oxígeno, ahí hay un paro de oluete electrónico. Acá hay otro paro de oluete electrónico. O sea, carbono, acá hay otro paro de oluete electrónico y acá hay otro de oluete electrónico, oxígeno. O sea, que me queda con una covalencia. Esta sería una unión covalente doble. Muy bien. Veamos entonces, hasta acá estamos trabajando con la unión covalente, ¿no? Polar o genuina, que estamos hablando de una coparticipación electrónica. Veamos la unión covalente polar. ¿Cuál es la unión covalente polar? La característica es la del agua. El agua tiene una unión covalente polar, o sea, que hay formación de polos. A pesar que hemos dicho que la covalente no forma polos, en este caso sí va a formar polos. Veamos el agua. Esa es la fórmula molecular del agua. ¿Qué significa? Que si es polar, yo para un lado tengo que hacer un tipo de átomo y para el otro lado, el otro átomo, que en este caso sería un oxígeno y los dos hidrógenos. El hidrógeno tiene un solo electrón de valencia en su última capa y el oxígeno tiene cuatro, cinco, seis. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este hidrógeno le va a tomar prestado uno y entonces él va a cumplir con la teoría del octeto. Le toma un electrón prestado al oxígeno. Lo mismo hace este hidrógeno. Entonces, este oxígeno está obligado a tomar la misma cantidad que prestó. Si a él le prestó uno, toma prestado uno y a este otro uno, entonces queda así. Él tiene seis, siete, ocho y ellos tienen dos que cumplen con la teoría del octeto según su gas noble, que es el helio. En el caso del oxígeno, cumple con la teoría del octeto. Entonces, ¿cómo tengo que escribir esto? Hidrógeno, hidrógeno, y tiene dos ligaduras simples hacia el oxígeno. Ahora, ¿qué pasa acá? Este oxígeno, al ser muy electronegativo, ¿qué hace la electronegatividad? Tiende a traer más cerca de sí el electrón del otro átomo. Entonces, no se lo va a quitar, sino que simplemente lo va a acercar más cerca de él. Y entonces, ¿qué va a hacer? Le va a dar polaridad a la molécula. Entonces, para este lado va a haber una carga parcial negativa y ellos, al alejarse el electrón, va a tener una carga parcial positiva. Entonces, yo estoy formando una molécula. Lo mismo acá, me va a quedar la carga parcial negativa y acá la carga parcial positiva. Por eso es que nosotros decimos que el agua es un dipolo eléctrico. Esto se da en todos los que son hidrácidos, o sea, todos los que están formados por hidrógeno y un no metal. Muy bien, veamos. Dentro de la unión covalente también hay otro tipo de unión, que es la unión covalente coordinada o dativa. ¿Qué significa esto? Que hay un átomo que es el que va a ceder o prestar el par o doblete electrónico. Veamos este compuesto. Este compuesto es el anídrido sulfuroso. El anídrido sulfuroso se escribe así. ¿Qué significa? Que hay un átomo de azufre y está rodeado por dos átomos de oxígeno. Ahora, nosotros sabemos que los oxígenos tienen seis electrones en su última capa. Y sabemos que el azufre tiene seis electrones en su última capa. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Este oxígeno va a necesitar dos electrones más para cumplir con la teoría del octeto. Entonces, le toma prestado al azufre los dos electrones. Entonces, tiene ocho. Este azufre le prestó dos electrones. Está obligado a tomar la misma cantidad que prestó. O sea, que él ahí ya tendría los ocho electrones. Entonces, ¿qué pasa con este oxígeno? Este oxígeno necesita dos electrones. Entonces, el azufre se los va a prestar. Él va a prestar el paro doblete electrónico de manera tal que la teoría del octeto. Entonces, le presta el paro doblete electrónico. Entonces, ¿qué pasa? Él está prestando el paro doblete electrónico. Él tiene seis más esos dos son ocho. Entonces, ahí es una coordinada odativa. Este azufre no necesita nada de este oxígeno porque él ya cumplió con la teoría del octeto. Pero sí necesita tener unida la molécula de anídrido sulfuroso. Entonces, ¿cómo escribo esto? Oxígeno. Acá veo dos pares. Acá tengo un par de doblete electrónico. Acá tengo otro doblete electrónico. Azufre. Y, ¿cómo se simboliza? Del átomo dador al átomo aceptor la coordinada odativa. Entonces, acá tengo una unión que se llama unión covalente coordinada odativa. Y la simbolizo con una flechita cortita y doble del átomo dador al átomo aceptor. Él no pierde el par de electrónico y él se los toma prestado. Y así se mantiene formada la unión. Así se mantiene formada, perdón, la molécula que sería el anídrido sulfuroso. Muy bien. Veamos ahora cómo vamos a armar un cation positivo. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, el amoníaco. ¿Se acuerdan del amoníaco? Que era el que más usábamos, usamos mucho en las funciones nitrogenadas. El amoníaco se escribe nitrógeno y tiene tres uniones covalentes con un hidrógeno. Esto sería la fórmula desarrollada del amoníaco. ¿Qué pasa si yo al amoníaco le quiero sumar un hidrógeno más? Voy a formar un cation que se llama amonio, que sería este. Este es el cation amonio. Ahora bien, vean acá. ¿Cómo está formado esto? El nitrógeno tiene cinco electrones en su última capa. ¿Y qué hemos dicho de los hidrógenos? Los hidrógenos tienen un electrón en su última capa. ¿Qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno solo necesita un electrón más. O sea que le toma prestado uno, le toma prestado uno y le toma prestado uno. Que sería esta representación. ¿Qué hace el nitrógeno? Está obligado a tomarle uno a cada uno. Entonces él ahí tiene cinco, seis, siete, ocho y cumple con la teoría del octeto. Entonces yo por eso lo puedo representar en esta fórmula desarrollada. Si yo agrego un hidrógeno más, ¿qué va a pasar? Este nitrógeno es muy electronegativo, entonces se lo va a llevar al lado de él. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer esto. Él le va a prestar el paro doblete electrónico a ese hidrógeno. Entonces va a quedar así. Miren acá. Va a quedar, este le prestaba uno, este le prestaba uno, este le prestaba uno. Y él tomaba acá los tres que prestaba. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Él le va a prestar a este hidrógeno que lo acerca para sí, porque el nitrógeno es muy electronegativo. Él le presta el paro doblete electrónico. Entonces él puede formar su propio octeto. Pero ¿qué pasa? Él viene con una carga positiva. Entonces, cuando se acerca toda esta molécula con su carga positiva, lo transforma en un catión. Entonces se llama catión amonio. Y es por eso que ustedes van a ver siempre que el catión amonio se escribe entre corchetes, nitrógeno, hidrógeno 4, y siempre tiene una carga positiva. Entonces decimos que esto es un catión positivo. Ven, él hace la figura de la unión coordinada o dativa. Entonces, ¿cómo me quedaría? Nitrógeno, enlace simple, enlace simple, enlace simple. Esto es hidrógeno. Y acá tiene una coordinada o dativa hacia este otro hidrógeno. Pero ¿qué hizo ese hidrógeno? Le dio toda una positividad a la molécula. Entonces se llama catión amonio. ¿Ven? 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 Gracias.